Señor Presidente, entonces, en una reforma de esta naturaleza, señor, dejarlos a los trabajadores, a una parte de los trabajadores del sector salud, en una ley cuestionada, porque no nos olvidemos, señor Presidente, se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad, señora Ministra, respecto a la ley del servicio civil. ¿Por qué es buena? No, porque los trabajadores piensan, y parlamentarios, 34 parlamentarios han firmado la demanda, porque es una ley que observamos que tiene una serie de inconstitucionalidades. Entonces, no cuesta nada, señor Presidente, incluirlos a todos los trabajadores en la reforma del sector salud respecto a sus remuneraciones. Y un segundo punto, y con eso termino, señor Presidente, respecto a otros profesionales del sector salud que están en desventaja a sus colegas. Los médicos han sido atendidos de alguna manera en sus reclamos, pero, Ministra, en la Comisión de Trabajo le dijimos, hay químicos, farmacéuticos y biólogos, químicos, farmacéuticos y biólogos, señor Presidente, que son profesionales nombrados, nombrados, que tienen años de servicio, señor Presidente, pero ganan menos que un trabajador que conduce un vehículo, un chofer, o un técnico, están ganando menos incluso que trabajadores contratados bajo la modalidad del CAS, trabajadores con años de servicio nombrados. Y como bien lo han dicho, desde el 2015 recién les van a pagar una bonificación por dedicación exclusiva en sus funciones. Eso podría, Ministra, adelantarse, pues, desde el 2014, para darles un respiro desde el punto de vista económico. Desde el 2014, ¿qué se les pague ese bono de exclusividad? Porque están en desventaja respecto a sus demás colegas. Un médico puede trabajar en una clínica, pero ellos, como tienen dedicación exclusiva, no pueden trabajar los del Dijemid, los de la Direza, que tienen labores importantes, no pueden trabajar en otros lugares, entonces ganan mucho menos. Eso, Ministra, y nosotros le pedimos que se pueda adelantar el bono y dar la posibilidad de hacer servicios complementarios en la misma institución. Culmine, Congreso. Presidente, muchas gracias. En comparación con que sus demás colegas del mismo sector están ganando mucho menos. Esas reformas, señora Ministra, hoy día están reclamando y usted puede hoy día resolverlas, tanto de los trabajadores administrativos como de los demás profesionales, señora Presidente, para que en el Perú se pueda hacer un buen servicio de salud, digno, con profesionales contentos, con derechos vigentes, señor Presidente, que atiendan bien a los enfermos, que tantísimos son, miles recurren a los hospitales y que tienen que ser tratados con sus medicamentos suficientes, Ministra, para poder llevar adelante nuestro país. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.